¡Gracias! Bueno, por intentar seguir la estrategia donde atacar a Johnny en la próxima, ¿eh? Imagina. Bueno, sí, al final pues son momentos en los que, al final trabajas para momentos que, mira, que duran pues muy poco tiempo, pero es mucho trabajo para, bueno, pues para esa felicidad que sientes al ganar grandes citas como esa. Bueno, la verdad que fue un carrerón y en esa carrera, además de ganar esa prueba de la serie mundial, se puso como el número uno del circuito mundial, que suponemos que eso ha sido tu mejor éxito deportivo de tu vida, digamos. Sí, la verdad que tuve la oportunidad de ponerme como, bueno, pues un tiempo como mejor triatleta del mundo este año. Bueno, ahora mismo estoy tercero, pero en mi foto de perfil esa foto con el trofeo de líder va a estar mucho tiempo, ¿no? Porque al final, pues son muy pocos los que pueden levantar ese trofeo a lo largo del año, bueno, a lo largo de lo que llevamos en la historia de las series mundiales. En la verdad, pues, ha habido muy pocos líderes y la verdad, pues, pues otra experiencia más que se suma, ¿no? Junto con, pues, la primera medalla de oro y recuerdos, ¿no? De cuando pude ganar mi primera medalla en series mundiales en 2015. Y, bueno, pues, pues mira, el año siguiente ya llevo tres. Ha quedado una prueba y falta, pues, afianzar el podio, que lo tenemos, pues, relativamente conseguido, prácticamente al 80%. Y levantar, pues, otro trofeo, ¿no? De estar entre los tres mejores del mundo, pues, espero que se dé este próximo, bueno, la semana que viene, el día 18. Y también será, pues, una foto muy bonita que me llevaré de recuerdo. Así que, el día 18 es la última prueba del circuito mundial, de las series mundiales, es la prueba de Cozumel, y es ahí donde te juegas, ahora estás número 3, y ahí te juegas, digamos, pues, el seguir en el podio del campeonato del mundo. ¿De qué depende ese puesto? Bueno, pues, he echado ya todas las matemáticas y todo, he hecho un curso intensivo de matemáticas durante estos días, después de la prueba de Edmonton. Y, bueno, te decía que estaba relativamente asequible, ¿no? Viendo, pues, la trayectoria que van en estos dos años, prácticamente, si pierde el gol, el francés que va en cuarta posición, si él ganara la prueba, yo con hacer el 13 ya me valdría, ¿no? Ahí, viendo que va a haber bastante nivel, que de momento, pues, Jonathan, por supuesto, va a disputar, también va a estar, o por lo menos esté escrito Anistar, que lo que hemos visto, lo que preveemos, es que intente la estrategia de meter a un hombre más entre Johnny y Mario, ¿no? Al final es la estrategia que va a seguir Johnny, pues, eso, bueno, pues, puede perjudicar a Mario, pero a mí me puede beneficiar, ¿no? Si me da un hombre también delante de pie récord, pues, pues, para mí puede ser mucho más sencillo. Al final, pues, luego hay que tirar de ahí, si pierde hace segundo, yo con el 15 primeros me valdría y, bueno, sí. Así que, en condiciones normales, con una carrera, un día medio malo tuyo, estarías ahí con tu tercer puesto asegurado, prácticamente, ¿no? Sí, eso es, el tercer puesto está prácticamente asegurado, pero en esa última carrera intentaremos, mira, nosotros decimos que todos los que estamos ahí somos humanos, nosotros, mira, pues, tuvimos la mala suerte de, entre comillas, fallar en Río, porque no puede fallar Johnny ahora en dos semanas. Pues, claro que sí. Además, la prueba de Cozumel va a hacer mucho calor, mucha humedad, y esta tarde, por lo menos, te va a servir un poco de acercar, Johnny. Además, viniendo de entrenar de Talavera a 40 grados, también, también suma, ¿eh? Bueno, pues vamos a hablar, ya que has hablado, como no te íbamos a preguntar, los Juegos Olímpicos de Río, esa experiencia, ¿cómo fue? Bueno, pues la experiencia, una pasada, ¿no? Ya he dicho muchas veces que es algo, pues, que no cambiaría por nada en el mundo, ¿no? Poder estar viviendo con los mejores deportistas del mundo, pues, subir en el ascensor y encontrarte, pues, a Pau Basol, o bajar al comedor y encontrar el Tarrafa Nadal, y que al final, pues, te traten como un igual, ¿no? Para mí ellos son alguien, pues, mucho más superiores a nosotros, pero te tratan como un igual, y son experiencias muy bonitas. Luego, respecto a la carrera, pues, pues, la verdad que yo creo que todo lo previo a la competición lo hicimos muy bien. Estaba, yo creo, puesto, ¿no? Porque creo que mantengo el nivel que tenían los Juegos Olímpicos en el mejor momento de forma, yo creo, que de mi vida. Estaba corriendo mejor que nunca, y nadando y montando en bici mejor que nunca. Pero, bueno, son carreras, ¿no? Al final, el día D y la hora H es muy difícil, y también es lo bonito del deporte de élite, que no haya, pues, hay muchos libros escritos de entrenamiento, pero ninguno te dice qué es lo que hay que hacer con 100% de certeza de afinar para un día. Bueno, pues, tuvimos que elegir por todos nosotros primero. Como era lógico, íbamos a elegir el lado más corto de la natación, y, bueno, pues, los hermanos Rolly tenían ahí un grupito hecho, ¿no? Una cuadrilla con la que ya habían apalabrado que el objetivo, pues, era elegir el lado contrario al nuestro e intentar cerrarnos en esa primera boya. Nos cerraron tanto que la primera boya era prácticamente de referencia, ¿no? Se pasaba en línea recta y ya se veían las imágenes todo lo que teníamos que remontar. Y ahí, bueno, yo en mi situación, cuando vi que llegaba a la cabeza del tercer grupo, nadando, y vi que había aún un hueco para llegar al segundo y un hueco más grande para llegar al primer grupo, pues, había que dar esos días en los que iba a ir al tran tran todo el rato, ¿no?, y intentando remontar. Al final nos montamos en la bici, intentamos colaborar todo lo posible hasta que llegamos al grupo de Mario, ¿no?, que cuando llegamos ahí, pues, Mario realmente me dijo que había que colaborar, que le estaba muy cascado porque había estado a punto de enganchar con el primer grupo y le habían dejado toda la papeleta a él, ¿no? Al final cuando venía el nombre de alguien como Mario, pues, que es uno de los favoritos a la medalla, la gente, pues, deja que sean ellos los que trabajen. Ahí hubo colaboración hasta que, bueno, hubo, algo más que palabras, hubo bastantes empujones con el regario de Gran Bretaña, pues, que prácticamente lo único que hacía era molestar y luego fue el que provocó la caída en la que yo me vi involucrado y, bueno, fue mala suerte en ese sentido porque yo creo que tal y como estaba corriendo con un minuto de diferencia con el primer grupo, tenía bastantes opciones a estar en el diploma o a estar entre los diez primeros y, mira, pasó algo que no quería que pasara, que era correr con ese calor y esa humedad, un diez mil yo solo. Hasta el seis mil se me hizo eterno porque no veía a nadie, únicamente veía una recta eterna y veía que no remontaba posiciones y luego sí que, pues, al final son carreras duras, ¿no? Y que si realmente sabes gestionar muy bien las fuerzas vas a remontar mucho. Al final, puesto 18, Mario consiguió el diploma, Chente hizo un poco más atrás, pero como las declaraciones que hizo Mario, ¿no? Y prácticamente todo el equipo nos hemos quedado con esas palabras, pues cuando se da todo no hay nada que reprochar. Cierto, eso totalmente verdad. Al final, y es de alabar que, bueno, con todos esos imprevistos e incluso una caída y esas peleas que tenéis ahí en el pelotón que el resto de los que vemos por la tele no nos enteramos y gracias por tenerte aquí hoy para contarnos esos detalles, esa trifulca que hay ahí en los pelotones. En la trifulca, en la natación, ya en el ciclismo, ahí en todo, ¿eh? ¿Y cómo es la hora previa de unos Juegos Olímpicos? ¿Es muy diferente de la de otro triatlón normal, de un campeonato del mundo, de otro triatlón? Bueno, pues, a mí, o sea, en mi caso me llamó la atención que estaba bastante tranquilo, ¿no? Al final era la prueba más importante de mi vida, por la que me había preparado durante mucho tiempo y quizás me conciencié tanto en que tenía que ser una prueba más que estaba relativamente tranquilo. Pero también me gustaría, ¿no? O sería bueno que a veces las cámaras entraran en la zona de atletas, o es eso, una hora antes de la carrera, y se viera, ¿no? Pues incluso los Broly, ¿no? Que parecen invencibles, pues se viera la cara que tiene la gente ahí, ¿no? Realmente no tiene nada que ver la cara que hay antes con la que hay después. Incluso te haya salido bien o mal la carrera, te has quitado un buen peso encima. Todos acojonados, ¿no? Bueno, hay gente que opta, pues, por taparse... Yo soy uno de ellos, ¿no? De taparme la cabeza con la toalla para que ni siquiera me vean la cara. Bueno, pues, la gente incluso va por la tienda de atletas con gafas de sol. Y, bueno, yo creo que en esos momentos cada pequeña mirada, cada gesto de debilidad, pues puede decir mucho y todo el mundo intenta ocultarlo, pero la verdad que hay caras que son un poema y se respira la tensión en esos momentos. Bueno, y es una suerte que justo te tengamos aquí, dos días después, de proclamarte campeón de España de distancia olímpica. Un aplauso porque también... Me imagino que después de estar en unos Juegos Olímpicos con la máxima tensión que nos comentabas, llegar a un campeonato de España, pues, bueno, ¿era como una carrerita más o cómo...? No creas. Había tensión, ¿no? Por supuesto había tensión y yo soy de los que dicen que cuando me pongo un dorsal ya puede ser la carrera más popular del mundo, hay que salir a ganar y al final, pues, yo creo que nosotros tres y muchos de nosotros aquí lo tenemos en las venas, ¿no? La competitividad. Bueno, pues, una de las cosas por las que descarté ir a Edmonton, ¿no? Era por sentirme aún competitivo en la distancia olímpica, que parece que después de los Juegos Olímpicos, pues, te puede venir un bajón, ¿no? En el caso de Mario, ¿no? Que poca gente sabe, pues, compitió en el montonamiento pasado toda una semana con gripe, ¿no? Y esos bajones que te pega el cuerpo... Quería ver si estaba, si seguía en un buen estado de forma y vi que, pues, las sensaciones fueron muy buenas en todo momento y una de las cosas por las que descarté la calidad de Canadá, pues, fue para evitar eso, ¿no? Y llegar allí con frío después del calor de Río de Janeiro, pues, podía pasar factura y me presenté en el Campeonato de España como favorito y realmente me vi muy vigilado, ¿no? Intenté hacer la natación muy cómoda, al principio luchando mucho porque tenía el último dorsal y, bueno, pues, me tocaba la posición que me tocaba, ¿no? No tenía oportunidad de elegir. Pero, bueno, pronto me pude meter en cabeza, nadar relativamente cómodo y en bici lo intenté como cuatro o cinco veces pero en el circuito de Bañuel es un circuito llano y en el que te tienen tan vigilado es complicado. Pero, bueno, yo creo que más de uno se bajó con un buen dolor de piernas que era lo importante allí y al final mi objetivo era que la gente se bajara lo más fatigada posible porque sabía que corriendo, pues, si había fatiga podía ser... Sabía que en ese pelotón podía ser más rápido pero si había fatiga, pues, tenía más posibilidades. Muy bien, y ya que tenemos aquí a Clemente Aronso que, digamos, que siguió un poco por tus pasos... A él también le gané en 2009. Es verdad. Pues ya que tenemos aquí tus... Digamos, él empezó también con tus pasos, ¿no? De distancia sprint, distancia olímpica y poco a poco se fue pasando a la media distancia y después al Ironman. ¿Tú ves en el futuro también pasarte a la larga distancia para poder llevar estas prendas a él o de Santini? ¿O de momento no...? Bueno, ya hice Zaloud este año que yo creo que para debutar en medias de los triatlones más duros yo creo y la verdad que me encantó, ¿no? Y yo creo que al final con el entrenamiento que llevamos en la distancia olímpica ¿por qué no te puede dar para hacer un media distancia? Pues yo creo que con un buen nivel. Y yo creo que, por supuesto, ¿no? Al final todos evolucionamos hacia la media distancia. La distancia Ironman, pues, creo que me la pensaré también un par de veces antes de... Pero yo creo que el siguiente paso, pues, siempre va a ser la media distancia que está tan de moda ahora. Y Clemente, ¿tú qué consejos le puedes dar ahora que está en esa distancia y está dudando si un día decide pasarse al Ironman? ¿Se lo está haciendo todo bien? ¿Qué consejos le voy a dar? O sea, que te va a dar a ti, ¿no? Es por caso que me va a dar a él. No, yo además quería comentar que, bueno, Clemente siempre ha sido también uno de mis referentes, al igual que tú, ¿no? Las primeras veces que ibas a Ambitx allí a entrenar y nos pegábamos, pues, y nos seguimos pegando cada invierno esos calentones, pues, me acuerdo, ¿no? Cuando Clemente, ¿no? Creo que fue pronce en junior, ¿no? Algo en campeonato del mundo junior. Pues, nosotros cuando empezábamos, realmente, sí, bueno, Iván era una referencia, por supuesto, Javier era una referencia, pero a mí me hacía mucha gracia, ¿no? Me comentaban que aquel loco que iba por la Blumen con el libro, los libros debajo del brazo, pues, conseguía medallas en campeonatos internacionales y ha sido una referencia, pues, para toda la generación que ha venido después. Ha sido el doctor en medicina, Clemente Alonso. Tiene mérito porque el triatlón es un deporte muy complicado y la medicina, pues, es una carrera más complicada todavía, ¿no? Entonces, combinarlo... Son dos deportes de fondo. Bueno, que tú, la verdad, las has sacado con nota, prácticamente. Bueno, pues, si os parece, para celebrar el campeonato de España de Fernando Alarza y todos sus éxitos de la temporada, vamos a subir a un catering que os tenemos preparado para, bueno, para estar relajados y tomarnos ahí una celebración. Así que con esto vamos a poder celebrar el campeonato de España y un fuerte aplauso para... Bueno, pues, si os parece, retiramos las velas que ha soplado Fernando y subimos arriba para dejar de pasar calor y tomarnos un refrigerio, que creo que no lo hemos ganado. Y allí, pues, seguimos hablando, charlando, nos hacemos fotos, que tenemos un fotocol arriba y, bueno, pues, preguntas un poco más en confianza. Y, bueno, muchas gracias a todos. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!